Te presentamos el tema de la literatura latinoamericana y caribeña. La literatura latinoamericana y caribeña recoge la expresión ficcional de nuestras tierras, de todo el continente, desde el río Bravo hasta la Patagonia y comprende no solo aquellos textos escritos en la lengua española, sino también textos escritos en otras lenguas, pero que participan de la historia común, de ese mundo común y de todas esas problemáticas que nos han afectado a todos los habitantes de este continente. La literatura latinoamericana, por lo tanto, se construye desde los imaginarios ficcionales que han articulado un discurso para expresar de una manera muy peculiar ese mundo latinoamericano, ese mundo latinoamericano que siempre fue entendido como mágico, como maravilloso, como inusual, como sorprendente. Nuestra literatura se diferencia de la literatura española y del resto de la literatura en un grupo de rasgos que le son peculiares y que tienen que ver con la historia tanto cultural como de la más diversa filiación que ocurre en el continente americano. Esos rasgos son, en primer lugar, el mestizaje. A la llegada de los españoles y de los europeos, de modo general, se produjo un mestizaje muy rico que se acrecienta con la llegada del elemento africano, de manera tal que se conforma un habitante que, según el decir de don Fernando Ortiz, el cuarto descubridor de Cuba, integra en lo que se puede considerar un agiaco cultural. Un agiaco que da lugar a un elemento diferente a todos los elementos que le vienen a continuación. Es decir, que de ese mestizaje se produce un proceso de transculturación o de integración de culturas donde lo europeo, lo americano o originario y lo africano dan un producto nuevo que es lo que don Fernando Ortiz les llamó transculturación. Este es un concepto bien importante porque don Fernando lo formula a partir de la oposición de un criterio muy manejado por los norteamericanos que es el llamado criterio de la aculturación donde, con un sentido muy colonial, los norteamericanos consideran que en un choque de culturas bajo una cultura se traga a la otra. Algo que realmente la historia se ha ocupado de desmentir. Una vez que hemos definido los dos primeros rasgos, mestizaje y transculturación, ese elemento va a dar lugar a un tercer rasgo que es lo real maravilloso americano que ha sido ampliamente estudiado por Alejo Carpentier, sobre todo con un estudio ya clásico que aparece en razón de ser un libro que contiene las conferencias que él impartió en Venezuela en 1975 y que de una manera muy interesante pues profundiza y delimita algunos elementos de este término. La realidad latinoamericana siempre había sido maravillosa. La realidad latinoamericana había sido maravillosa pero no había sido conceptuada. Le corresponde a Carpentier el mérito de conceptuarlo. ¿Quiénes fueron los primeros que percibieron la real maravilloso del mundo americano? Bueno, probablemente, probablemente hayan sido los conquistadores españoles que llegaron, los primeros que tropezaron con una gran civilización, los compañeros de Cortés, cuando llegaron a Tenochtitlán, se encontraron con una ciudad en la que Madrid, la capital de España, cabía 20 veces. Aquello fue sencillamente asombroso. Aquello fue sencillamente asombroso y precisamente el presentar este fenómeno pues después va a dar origen a otro rasgo al que nos vamos a referir con posterioridad. ¿En qué consiste lo real maravilloso americano? Bueno, según Carpentier, lo real maravilloso americano consiste en que la realidad se presenta ante los ojos de los hombres con perfiles mágicos, maravillosos o inusuales. Realmente es un término bien interesante, un término que está muy bien conceptuado y que tiene un basamento muy fuerte en nuestro mundo desde hechos bien concretos. Cuando la revolución de Haití se decide hacer la fortaleza de la Ferrier en Puerto Príncipe, pues conciben hacer un edificio de grandes dimensiones que tuviera solo una entrada, que estuviera en un lugar prácticamente inexpugnable para las tropas coloniales francesas si se decidían atacar, pero que no conformes con esta cuestión, pues simplemente agregaron a la hora de construir el edificio, al cemento, sangre de toros jóvenes para proteger mediante el vudú a la institución. Es una muestra de lo real maravilloso americano al que se refiere Carpentier. Todos estos elementos llevan a otro más, a otro rasgo más, que es lo que se ha dado en llamar el barroquismo como constante. En América Latina hay dos tipos de barrocos. Un barroco que es el barroco literario donde está la figura de Sojuana y un barroco que se va a dar constantemente a lo largo de nuestra historia cultural y que estaba desde el Popol Vuh, en esa estructura que tiene el Popol Vuh, hasta llegar a Martí y a los grandes hombres de nuestro mundo Martí, Lezama, que manifiestan toda esa tendencia del barroco que indiscutiblemente estuvo en los inicios. Cuando los conquistadores españoles, por ejemplo, Hernán Cortés tuvo que describir un mundo que nadie había visto, no tenía otra alternativa que utilizar el barroquismo para describir a los reyes españoles un mundo que no había sido tocado por mano europea. Estos son fundamentalmente los rasgos que definen a la literatura latinoamericana que, como ustedes podrán ver, los diferencia del resto de las literaturas. Como si todo esto fuera poco, también la literatura latinoamericana tiene ciertas constantes. Una de esas constantes, ya lo digo hace un momento, me refiero al tono hiperbólico. Me refiero al tono hiperbólico para expresar el sentido de maravilla de ese mundo desconocido que veían por primera vez los ojos de los conquistadores. El elemento social que es muy importante en nuestra literatura y que fue ampliamente estudiado por el doctor José Antonio Portundo, que detectó, vio, como en la obra literaria latinoamericana, el problema de las luchas sociales, las luchas políticas, siempre han tenido, tienen y tuvieron un espacio. El otro elemento que me parece también digno de tener en cuenta es el telurismo. O sea, cómo la tierra influye, cómo la tierra tiene peso en la confirmación o en la concepción de ese imaginario del mundo americano que transmiten todo tipo de textos. Nosotros conocemos, por ejemplo, los ejemplos de Doña Bárbara, los ejemplos de Doña Bárbara, los ejemplos de la vorágine, donde tanto impacto tiene esa naturaleza sobre la actuación del hombre. Estos son fundamentalmente algunos rasgos, algunas características de una literatura a la que te vas a enfrentar cuando comiences el estudio de nuestra disciplina. Nos quedaría hablar, por último, y no queremos pasarlo por alto, sobre los criterios de periodización. Para hablar de la literatura latinoamericana se han usado diferentes criterios de periodización. Los ha habido muy tradicionales, como por ejemplo los cronológicos, los que tienen que ver con los movimientos literarios, pero nosotros preferimos asumir el criterio que formuló José Carlos Mariategui en su libro Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana que acaba de cumplir 90 años hace poco tiempo y en el cual él organizó la cultura, la literatura latinoamericana de una manera diferente reconoce, y me parece que es un acto muy dialéctico y de mucha justicia y de mucha corrección, para organizar la literatura tres grandes momentos. Un momento colonial en el cual la literatura que se escribe se hace imagen y semejanza del mundo de la metrópoli. Hay un segundo momento al que él llama cosmopolita que consiste en aceptar influencias o empezar a predominar influencias europeas no hispánicas y un momento nacional donde él considera que debe tener un papel fundamental en ello el habitante de los pueblos originarios de América Latina. Esperamos que esta literatura te aporte una serie de elementos culturales claves para tu desempeño profesional y humano y además esperamos también que disfrutes mucho con los temas y los textos que te traemos a continuación. Muchas gracias. Gracias.